¿Qué es el ambiente en cada uno de los lotes? Conocer el ambiente en cada uno de los lotes es fundamental para poder planificar y obtener el máximo rendimiento en cada metro del lote. La elección de la variedad, la densidad, la fertilización, el manejo de plagas, malezas y enfermedades de manera integrada, sin lugar a dudas, genera el resultado positivo a lo largo de la campaña. Es por eso que viajamos a Córdoba para dialogar con Santiago Lorenzati, director de Ocandu, que nos presenta las claves para obtener no solo buenos rendimientos en el área productiva, sino también económica y social. El desafío de la agronomía actual es poder utilizar las mejores herramientas para ser eficientes, productiva, económica y socialmente. Santiago Lorenzati repasa cómo la ambientación, el conocimiento de los recursos y la planificación potencian los rendimientos. En primer lugar, nosotros para ubicarnos geográficamente estamos en el sudeste de Córdoba y todos los años lo que hacemos para definir ambientes es primero mirar en qué tipo de año climatológicamente nos paramos. En dos contrastes extremos tenemos un año niña, que normalmente va a ser seco, y después tenemos un año niño, que normalmente vamos a tener lluvias por encima de lo normal. Segundo elemento, presencia o no de napa. Entonces, combinando esos dos elementos vamos a tener disponibilidad de agua esperada por lo menos o proyectada para esa campaña. En función de eso definimos, combinado con tipo de suelo o ambientes en la posición de relieve o calidad de lote, donde tenemos el segundo escalón para medir esa ambientación. Y finalmente, qué manejo histórico tiene ese campo. ¿Para qué? Porque no es lo mismo un campo que venga muy mal rotado, donde solamente se haga monocultivo de soja, respecto a otro que ya tenga 20, 30 años de siembra directa, rotaciones que se vienen respetando, incorporación de cultivos de servicio. Es decir, eso me eleva la calidad de ambiente. En definitiva, aspecto climatológico, presencia o no de napa, posición en el relieve dentro de la región y obviamente manejo histórico de ese lote. Eso básicamente me va a definir la capacidad de ese ambiente, a partir del cual planteo una estrategia para cada cultivo. En el cultivo de soja, las herramientas que tengo para jugar son grupos de madurez que elijo, fechas de siembra y distanciamiento centrilera, básicamente. En cuanto a grupos de madurez, cuanto más corto es el grupo, más potencial de rendimiento tengo. En fecha, cuanto más temprano, más potencial. Pero también tengo más riesgos de que ese periodo crítico me caiga en enero y tener un faltante hídrico o térmico extremo. Ahí es donde empiezo a jugar un poquito con la estrategia. Si quiero diversificar, me empiezo a correr con ese grupo en distintas fechas de siembra o bien agrego otro grupo de madurez más largo, también en distintas ventanas. De esta manera exploro o ubico mi periodo crítico en diferentes momentos del verano, tratando de tener rindes, promedios altos y estables. Por supuesto, siempre, todos los años vamos a tener una condición que expresa su potencial y otras que acompañan. Pero siempre digo, a nivel productivo real, lo importante son buenos promedios generales, estables, altos. Ese es el concepto, porque mucho por ahí todos queremos saber el máximo potencial y está buenísimo. Pero tenemos que saber que a nivel productivo, a nivel productor, tenemos que lograr buenos promedios. Y ese es un mensaje que creo que en soja es fundamental. Y finalmente, el ajuste más fino lo tenemos con distanciamiento entre hileras y densidades. Esos ya son ajustes menores, pero que en grupos de madurez corto es fundamental hacer carileras. En esta zona cada vez más estamos hablando de distancias de 35, 40 o 42 centímetros. Cada vez menos, 52, que hace un tiempo era la distancia estándar. Pensemos que a lo mejor 20 o 30 años atrás estamos hablando de 70 centímetros entre hileras. Estamos a la mitad, como para tener una escala temporal de cómo fue eso evolucionando. Y siempre luego el juego fino de la densidad. En general, nosotros estamos viendo que tenemos que aprender a elegir la densidad de cada variedad. Y de esa forma podemos, entre comillas, ahorrar semilla en cantidad, en kilos por hectárea. Y aprovechar y poner ese valor, o ese es el mensaje muchas veces al productor, ese valor de ese ahorro de semilla en un grano de más calidad. Semilla fiscalizada, tratamiento profesional de semilla. Creo que eso es un concepto clave para tener en cuenta. Y por supuesto, todo esto cruzado con la genética de cada variedad. Cada uno tiene su caballito de batalla para la región y tiene su variedad estrella, o dos o tres variedades que sabe que puede explorar grandes pechos. Lorenzati cuantifica los beneficios de los cultivos de servicio en la estructura de suelo, el equilibrio hídrico y el manejo de malezas. En general, nosotros en cultivos de servicio tenemos, como bien decís, tres o cuatro grandes objetivos. En primer lugar, mejorar el ambiente productivo. Entonces, con historia de rotaciones y cultivos de servicio, levanto un escalón la capacidad de mi lote. En segundo lugar, puedo utilizarlo como estrategia para consumir excesos de agua. Pensemos que hace dos campañas acá estábamos muy complicados y el objetivo era, ¿cómo hago para sacarme el agua de encima en invierno? Y de esa forma deprimir un poco de napa y permitirme llegar con un buen perfil cargado, pero no saturado, al cultivo de renta que es el estival. Tercer elemento, en caso de ser leguminosas, aporte de nitrógeno. Nosotros acá usamos mucho la vicia con ese concepto. Primero, tomar nitrógeno del aire, fijarlo a través de la fijación biológica y que luego, al descomponerse ese cultivo de servicio, me lo aporte el nitrógeno, por ejemplo, para el cultivo del maíz. Y el cuarto elemento, cada vez más importante, en esta región como en muchas otras, es apuntar a tener una herramienta más para manejar las malezas. Y hablo de manejo de maleza y no de control. Hay que aprender a convivir con determinadas malezas, pero tenemos que ganarle. Entonces, la clave es la competencia. La competencia la hacemos con un cultivo de servicio, en un momento determinado, que me sombree, que no me deje germinar, y también con arreglos de cultivo a la hora de sembrarlo, que rápidamente sombreen. Por supuesto que además está el paquete tecnológico de productos, que puede ser la gama de herbicidas, pero siempre tenemos que tener una mirada sistémica a la hora de abordar el tema malezas y los cultivos de servicio vienen a ser una pieza importante en este sentido. Santiago, ¿y cómo fue el tratamiento químico para el control de malezas en el cultivo de soja con antecesores de cultivos de servicio? Justamente para el manejo de malezas, incluimos bloques sin cultivo de servicio, distintas combinaciones de ellos, que eran centeno puro, vicia pura o centeno más vicia, y a su vez a cada bloque de barbecho sin cultivo de servicio o sus distintas combinaciones, le cruzamos distintos tratamientos de residuales. Ningún residual, residuales específicos para yuyo colorado, como sulfentrazone, después le agregábamos una segunda molécula, como puede ser el S-metolaclor, para darle mayor potencia a eso y a su vez controlar alguna gramínea, y finalmente poníamos clomazone, que es una droga específica puntualmente para gramíneas. Todos los íbamos agregando de a uno, ¿sí? Entonces, teníamos barbecho químico sin cultivo de servicio, distintas opciones de cultivo de servicio y todos con estos tratamientos químicos. Aclaro, no hicimos tratamientos post-emergentes, a propósito, para estimular a ver qué residual se comportaba mejor en esta condición. Primer gran conclusión, el cultivo de servicio, principalmente de gramínea, de centeno, fue un aliado espectacular para el control, principalmente de rama negra y en menor medida de yuyo colorado. No así la vicia. La vicia, si bien tiene otros beneficios, no necesariamente me va a dar un muy buen control de malezas, como sí me lo va a hacer el centeno. Y la combinación en una situación intermedia. Y por supuesto que los productos que controlaban yuyo colorado, ejemplo, sulfentrazone en el ensayo, me daban una gran performance para el control de esta maleza, que es endémica en esta región, o que es muy importante. Acá, históricamente, casi que nació, entre comillas, el suyo color resistente. Entonces, y de acá se propagó. Entonces, es fundamental combinar la estrategia, no solo de rotaciones, de cultivo de servicio, sino también con una herramienta química, en este caso, el sulfentrazone que aplicó. Las malezas resistentes son un problema importante en lo agronómico y lo económico. Lorenzati describe cómo se puede hacer un trabajo entre herbicidas y cultivos de servicio para combatirlas. También vimos que este campo en particular tenía altísima presión de rama negra. Y no pusimos ningún producto específico para la rama negra, y eso se notó. Entonces, en tratamiento aún completo, podías ver apariciones de rama negra, lo cual nos hace replantear que tenemos que saber qué malezas contamos de antemano por la historia del lote, para elegir la mejor estrategia. En este lote teníamos gramíneas resistentes, rama negra, que es tolerante, y yuyo colorado. Entonces, la combinación de cultivos de servicio más moléculas específicas fueron la mejor estrategia. Y finalmente, un aditamento, que también lo recorrimos en la jornada que hicimos con los ensayos, fue que evaluamos dos distancias entre hileras, 26 y 52. Claramente 26 en los tratamientos que no tenía nervicida, fue un plus, porque el mismo cultivo me compitió contra la maleza. Entonces, como vemos, el manejo de malezas no es solamente pensar en qué herbicida, qué rotación, cultivo de servicio o no cultivo de servicio, conocer qué malezas puedo tener en mi lote, y por supuesto, armar una estrategia química que acompañe. Pero no es solamente pensar en lo químico para manejar malezas. Referente en el centro oeste de la provincia de Córdoba, Santiago Lorenzati repasa cómo se presentó la campaña de soja, que volvió a tener muy buenos rendimientos, y el diferencial que impone el uso de las nuevas tecnologías. El segundo elemento, luego de armada la estrategia general de soja, es ver qué tecnología usamos. Nosotros tenemos un ensayo que lo venimos haciendo todos los años, recurrentemente, y que lo llamamos justamente tecnología en soja, y comparamos dos genéticas, una genética actual de punta y una de hace 10 años. Lo cruzamos con dos manejos nutricionales, una fertilización muy sencilla, tipo productor, y una de punta, con el agregado incluso de micronutrientes y altos valores, y a su vez cruzado con tratamientos fungicidas. Es decir que podemos tener una combinación de genética vieja, sin fertilización y sin control de enfermedades, y en el otro extremo podemos tener la última genética, una de las últimas variedades, la mejor combinación de fertilización y de nutrientes y control de enfermedades con fungicidas. En el medio todas las combinaciones posibles. Lo que estamos viendo es que en ese juego tenemos entre 7 y 10 quintales todas las campañas puestas en juego. Por supuesto que habrá años que nos acercamos a los valores más altos y otros años más bajos o incluso por debajo de esos 7, si no me permite expresar el potencial. Pero todos los años está en juego eso. El desafío es pensar si queremos jugar ese partido o no lo queremos jugar. Si nos quedamos tranquilos y apuntamos a una soja de rendimientos medios, de 4.000 kilos, o queremos explorar techos, cuando el año me lo da, y ahí sí te voy a poner toda la tecnología en el asador, toda la carne en el asador. Esto que yo les estoy contando este año a nivel gran cultivo, a nivel lote, se vio claramente. En lo personal tengo la experiencia en un lote que estoy siguiendo. Se fertilizó con una combinación de fósforo y azufre el lote y se dejó una franja directamente sin fertilizar. Tuvimos respuesta en dos campos distintos de entre 4 y 6 quintales por fertilizar o no soja. En rendimiento de soja que fueron, a lo mejor en las franjas sin fertilizar de 44 o 45 quintales contra 50 o 51 quintales en el mismo campo por haber fertilizado la soja. O sea, y ahí estamos midiendo uno de esos elementos tecnológicos. Obviamente, tenemos una variedad de punta y en esos casos en particulares, en un lote definimos aplicar para enfermedades y en otro no, siendo la misma variedad, pero tiene distinto antecesor y distinta incidencia de enfermedades. ¿Qué les quiero decir con esto? Que justamente la agronomía es eso, es el arte de combinar o de estudiar todos estos factores y tomar decisiones en el momento oportuno. Pero tenemos que saber que en soja entre no aplicar tecnología o aplicar la última tecnología, todos los años ponemos en juego entre 7 y 10 quintales aproximadamente.